¿Valió la pena, no? Sí, la verdad que sí. Estar en una final. Está algo hermoso para todos y más con este club que conozco hace bastante tiempo. Gaby, a ver, cuando estaban 13 abajo parecía que se acababa todo. ¿Qué es lo que tiene el Madrid para llevar tu partido así? Bueno, ese ADN de pelear hasta la última pelota. Hemos estado peleando hasta el último segundo. Sabíamos que si estábamos agresivos en el segundo tiempo, como habíamos estado en el primer cuarto, íbamos a hacer bien las cosas. Y hemos estado perfectos durante los 20 minutos. Y bueno, creo que hemos hecho un gran trabajo. Finalmente tiene que ver, ¿no? De haber estado en estos partidos muchas veces para todo el plantel del Madrid. Sí, obviamente. Uno se suma a la experiencia que tienen varios jugadores de la plantilla que han estado en muchísimas Final Four, ¿no? Se suma a eso y da para adelante. Ellos tiran la carreta y nosotros vamos por atrás. Bueno, vos no estabas, pero en el 2018 acá fue la última vez que jugaron la final. Fabián la reivindicó todo. Sí, sí. La verdad que increíble el trabajo que ha hecho hoy para felicitarlo. Pero en general para todo el equipo que hemos estado todos muy unidos hasta el último minuto. Gaby, ¿te tocó un rebote clave en el último cuarto y defender a Gaby, a Nico? Sí, sí. ¿Qué haces de encontrar, imagino? Obviamente sabíamos que era un jugador que había que parar, que estaba encendido en el último cuarto. Hemos hecho un gran trabajo de equipo. El rebote, por suerte, ha salido para él. He estado en un momento justo. Pero bueno, rescatar todo el trabajo general. Gracias. 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 Gracias.